El sistema se basa sobre una gran profesionalización y una gran valoración docente, donde la formación docente es vital, es capital, donde esa valoración del docente es de enorme significación para el sistema, donde los centros educativos tienen una autonomía pedagógica y administrativa muy importante, donde ahí funciona el docente, el alumno, la familia, la comunidad educativa. Estuvimos en una escuela que abre a las 6 y media de la mañana y cierra a las 22 horas. Muchas gracias. Participamos de una experiencia muy importante. Nuestro país acaba de nombrar por el Poder Ejecutivo embajador en Finlandia. Por primera vez el Uruguay va a tener en el embajador Sader un embajador en Finlandia. Y por lo tanto, en el día de hoy hemos enviado una carta al señor Presidente de la República dando cuenta del interés del gobierno que nosotros vimos en la Secretaría del Ministerio de Educación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Parlamento, en la Junta Nacional de la Educación, una gran disposición a tener convenios de cooperación técnica y educativa con otros países de la misma forma como lo tienen con Chile, Brasil y Perú.